hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos con al inicio la tiene un juego que tengo desde hace ya un tiempecito lo único que en estas máquinas de mac que es con lo que con lo que juego siempre con los juegos hay siempre problemas bueno bueno grabado un gameplay de hace dos minutos de este juego y me ha hecho el programa de grabación en chapa así que se me ha se me ha grabado pero bueno eso me ha servido un poquito para aprender a moverme aprender a sacar el radar que tenía problemas con el radar y demás vale chicos vamos a poner el modo supervivencia vale que hay varios modos de juegos a por el modo supervivencia vamos a elegirnos la base y vamos a poner tan las que dar las impone nombre dar las en tu vida pondrás en tu vida talas y y nada y si habéis jugado es un tipo es un tipo de juego más o menos no es tan tan gore o como el outlast que es un juego parecido que tienes que estar huyendo y demás y escondiote en todos los lados este juego es parecido lo único que es de alguien y nada y vamos a empezar rápidamente a ver si esto carga algún día porque antes me tirado 37 minutos hasta que se abre y por fin después de 17 horas y media empezamos a movernos vale bueno aquí hay mil cosas para coger yo cojo todo y aquí hay un flame rower collector vale no es un lanzallamas vale y vale no sé si hay que coger algo más pero me da exactamente igual porque tampoco voy a durar mucho vale esto es el radar que es donde tenemos que ver el movimiento todo el rato de el alien para que no no para que no nos coma y ahora y viene ahí viene nuestro amigo es muy es muy bueno porque cuando está el cacharro este no ves el fondo y cuando ves el fondo no ves el cacharro ahí está ahí está ahí está ahí está no me das miedo vamos a a meternos ahí vamos a entrar en esta sala rápidamente vamos 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 a coger cosas coger cosas coger cosas a ver a ver tengo que buscar algún sitio para esconderme a ver qué es esto a ee bomba agachado a hostia 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 cao en hostia 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 Que se abre esta puerta de aquí Vamos a ir por aquí Huyendo del muñeco este Ah, mirad Vale, bueno Yo ahora mismo No tengo ni idea Donde está Ay, sí, pues ya sí sé dónde está Va a salir por ahí Ahí está, ahí está Ahí está y viene a por mí Oh, oh No me ve, no me ve No me ve, no me ve No me ve No, sí, sí me ve Este juego no está hecho para mí Definitivamente No No, no Bueno, pues nada Tengo tiempo límite de 30 minutos Y muero en un minuto Me sobran 29 Y los otros 29 ¿Qué hago? No tengo No tiene sentido No tiene sentido este juego Bueno, pues Pues vale Pues nada Pues seguiré El próximo día Cuando Cuando se me dé mejor Vale, bueno chicos Nada, muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao, chao ¿Cómo puedo ser tan malo?